Se acuerda que aquí en Jujutla, aquí en Cadena Azul, le hemos dado seguimiento a la construcción de un nuevo fraccionamiento para damnificados. Lo anunció, pues, hace creo que dos años, no me acuerdo, el presidente municipal de Jujutla, en donde la fundación, échale, iba a financiar la edificación de las viviendas. El gobierno de Jujutla donó el predio y el gobierno del estado se había comprometido a introducir los servicios, agua, luz, drenaje, y para que todo mundo participara y estas 90 casas se entregaran los damnificados. Pero, ¿qué cree? Mire, estas imágenes son del conjunto habitacional, ya está terminado, se va a llamar 19 de septiembre. Está aquí a la salida de Jujutla por la colonia Zapata, de hecho, por ahí por un kilómetro, cerca de un kilómetro a la salida de Jujutla, y ya están, ya están las casas, pero no tienen servicios. Finalmente, finalmente esta semana se anuncia, el gobierno del estado lo hizo, que ya le va a introducir los servicios en una reunión celebrada aquí en Jujutla. Fue este martes, en representación del secretario de gobierno, estuvo aquí el director general de atención a municipios, Luis Fernando Hidalgo Galicia, también estuvo Patricia Yagüe, de la fundación Échale, así como otros funcionarios, quienes se reunieron con los beneficiarios de estas casas. El funcionario estatal dijo que en el presente ejercicio fiscal, o sea que ya, antes de que termine este año, aún más bien, en este ejercicio ya se realizó el proyecto ejecutivo para la construcción del sistema de agua potable y alcantarillado, y derivado de este proyecto, se indicó que están próximos, tome nota, así lo dijo el representante del gobierno, están próximos a iniciarse los trabajos de la primera etapa de la construcción de la infraestructura, pero solamente el agua potable y el drenaje. En cuanto al alumbrado, ya se acordó que se le va a tocar al municipio, así es que el ayuntamiento de Jujutla se encargará del alumbrado y el gobierno del estado del agua y del alcantarillado. ¿Qué le parece? Ansiosas las personas están de tener ya su vivienda, aquí las tiene, mire, así son, una sola planta, muy probablemente preparadas para seguir construyendo, una explanada, lo que se llama la atención es esto, mire, no tiene pavimento ahí en el patio, es pura tierra, pero bueno, es una casa, y si las personas no la tienen, pues seguramente la recibirán con gusto. ¿Cuánto va a costar la introducción del agua y del drenaje? No lo dijo el gobierno del estado, no sabemos, solamente comentó que ya existe firme ese compromiso, esperemos que antes de que termine este 2022, ya son cinco años del sismo del 2017, que para ellos son, pues ya están terminadas estas viviendas y se puedan ocupar.